Hace una semana asumía el nuevo encargado de programa de la séptima región sanitaria, donde está recorriendo diferentes puntos del departamento de Itapúa y también coordinando con el programa ampliado de inmunización PAI. Trabajando con la gente de la dirección, con los diferentes programas, específicamente como encargado, o sea, como jefe de programas. Entonces estamos trabajando coordinadamente con todos los programas, especialmente ahora que estamos con el, ¿cómo se dice?, con el boom de las vacunas. Estamos trabajando con la gente de PAI y de vacunación. Estamos trabajando con la gente de epidemiología. Y sin descuidar el resto de los departamentos que también están trabajando, como siempre, en forma ordenada, ¿verdad? ¿Cuál sería el otro para refrescar un poco la memoria? Está el departamento de salud sexual reproductivo, está el servicio de PANI, que lleva a la gente de nutrición, la gente de vigilancia epidemiológica y así. Entonces la parte del departamento de salud mental, enfermedades crónicas no transmisibles. Trabajamos en forma coordinada con todos ellos. Bueno, ¿y qué tal encontró, teniendo en cuenta hace una semana, estar al frente de esta dirección? Y ahora actualmente, como les dije, el boom del momento son las vacunas. O sea, lo que más estamos tratando de fortalecer ahora son llegar a la gente mayor a 85 años. Y para recordar un poco también a la población, hoy, por ejemplo, es el último día de vacunación a los mayores de 85 años y el personal de salud que aún faltaba. Entonces, para que se acerquen la gente al vacunatorio, a los puestos de vacunación que tenemos acá en Encarnación, que es la SDVEM, después tenemos en FRAM, en Bogado, María Auxiliadora, Natalio y Carmen, o sea, Capitán Miranda. Esos son los puestos de vacunación que tenemos a nivel de Itapúa. Doctor, también hay una importante novedad, lo que tiene que ver justamente con el tema de los hisopados, trabajando de manera conjunta, también con la gente de odontología, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, para tratar de agilizar más y tratar de tener más muestras tomadas en el día, entonces se está trabajando en forma coordinada con la gente de odontología. El nuevo encargado del programa de la séptima región sanitaria está recorriendo diferentes puntos del departamento de Itapúa buscando una coordinación, una buena comunicación en el trabajo en esta área.